Según informaron los dirigentes estudiantiles, la movilización está fijada para el próximo jueves 19 de abril, a contar de las 10 de la mañana en todo el país. La que no solo tendrá la adhesión de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, dijo la consejera universitaria de la FEUL, Luz Gloria Torres. Tenemos que seguir movilizados, tenemos que poner mucho empeño para este año, tenemos que dar cara a lo que va a ser el gobierno de Piñera, porque todos sabemos como estudiantes de que esto implica un retroceso muy amplio en nuestras demandas históricas, como por ejemplo lo que es la gratuidad. Esta será la primera manifestación estudiantil que deberá enfrentar el presidente Sebastián Piñera y el ministro del ramo Gerardo Varela, quien hace algunos días aseguró que el tiempo de las marchas había terminado. Sí, tenemos una movilización convocada para el 19 de abril, la tenemos convocada para, no sé, muy bien el horario, pero es para el día 19 de abril, la convocatoria se está haciendo como Universidad de Los Lagos, también los diferentes actores políticos de la universidad han estado haciendo sus llamados, las juventudes comunistas también hacen el llamado a sus militantes, a la ciudadanía, para que se plieguen a la marcha estudiantil del 19 de abril. La movilización estudiantil, concluyó la dirigente de la FEUL, se gesta tras la decisión del Tribunal Constitucional de dar luz verde al lucro en la educación superior por medio de los controladores. La movilización estudiantil